Yo soy Ana Cecilia Giorgi, soy estudiante de Ingeniería Agrónoma y soy parte de la Juventud Agraria de Montemais y mi función es como coordinar el grupo, hablar, o sea estoy en un grupo del Consejo Sería de Juventudes, entonces ahí me van mandando los cursos, las capacitaciones que hay y yo la transmito al grupo que tenemos acá de nuestra juventud. El propósito de la juventud es empezar a capacitarnos en los intereses que nosotros tenemos, según las necesidades y los intereses, vamos buscando cursos, capacitaciones, más si nos interesa el agro o si nos interesan otro tipo de cuestiones. Según el interés del grupo es cómo se va manejando, para qué lado vamos a llegar la juventud. Hay varias finalidades, hay juventudes que la cooperativa los tiene como finalidad para que formen el Consejo o lleguen a tener un cargo importante. Nosotros lo que tenemos como juventud es capacitarnos en lo que nos interesa. Después sí, bueno, más adelante podemos tener un cargo en el Consejo de Juventudes o va a salir a lo mejor algún empleado para la cooperativa o también algún miembro del Consejo de la cooperativa. Nosotros pertenecemos a, o sea, elegimos pertenecer al grupo de cooperativa por el sentido que casi todos los integrantes del grupo, o todos, somos hijos o nietos de productores o gente que trabaja en el campo y se relaciona con la cooperativa. Entonces tenemos como un sentido de pertenencia de parte de la cooperativa, como que también es nuestra. Entonces esa es la diferencia de estar en una cooperativa, trabajar en un ámbito más privado. Sueño con una cooperativa que crece, que se agranda, que tiene más socios, que participa cada vez más de la sociedad, con un grupo de jóvenes que trabaja en equipo para crecer, para capacitarse, para tener conocimientos. Y bueno, más que nada eso, que la cooperativa crezca y que cada vez tengamos más socios y podamos crecer más como cooperativa dentro de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias.